Avanzamos con otras informaciones contándoles que todo un éxito fue la 21ª edición de la Toletoler Gamers realizada en Dependencias del Liceo Juan Dante Parragués. La actividad organizada por el Departamento de Cultura del municipio de San Antonio congregó a grandes y chicos quienes disfrutaron de una jornada inolvidable. El evento conocido como Toletoler Gamers celebró su 21º aniversario convocando a gran cantidad de cultores de los videojuegos, cómics y otras manifestaciones de aquel mundo casi mágico donde los personajes que vemos en series de televisión o en el cine se pasean entre nosotros visitando alguno de los 55 stands que lograron instalarse en el interior del gimnasio más un escenario exterior con la música que generalmente acompaña a los personajes. Este es lo que se conoce como el mundo geek en el cual los chicos, los jóvenes, adultos, niños podemos disfrutar de todo lo que nos gusta tiene que ver con series de televisión, cómics, videojuegos, música, cosplay, o sea hay todo un mundo súper variado en el cual los jóvenes, como te decía, los niños, los adultos, ya como uno, nos encanta y seguimos ahí. El alcalde de San Antonio, Marbera Castro, felicitó al Departamento de Cultura que dirige Jimena Cartagena por la convocatoria y la calidad del evento que se ha vuelto imperdible para grandes y chicos. Muy contento por ello porque es un espacio justamente diferente, como usted bien lo dice, que nuestro Departamento de Cultura le ofrece a nuestra comunidad y en particular, por supuesto, a nuestra juventud. Mónica Castro, exponente de la moda geek, presente en la muestra tras la vestidura de Moni el Pony, esconde una flamante magíster en psicología organizacional que vive en la comuna de Providencia y la región metropolitana y que ha tenido la posibilidad de viajar por todo el país gracias a su pasión por los videojuegos. Ha sido una experiencia genial porque nunca me imaginé que de unos meses a otros, de varias partes de Chile empezaran a llamarme para ir a eventos, para compartir con gente, para mostrar mi trabajo. Entonces ha sido explosivo y he intentado aprovecharlo lo que más puedo. He podido conocer ciudades como Punta Arenas, Coyhaique, Antofagasta, ahora San Antonio, me toca el próximo mes en Viña del Mar, también voy a participar en distintos eventos, competitivamente, eso sí, en Santiago, así que no, súper bien, ha sido muy emocionante. La Tole Toller se extendió a lo largo del día con una gran convocatoria y finalizó con la presentación de la orquesta filarmónica La Antena, proveniente de La Serena, quienes pusieron el broche de oro a una gran jornada. Cientos de personas repletaron el gimnasio José Rojas Zamora, mientras que en el escenario se escucharon melodías de Star Wars y hasta Super Mario Bros. La Cultura Geek tendrá una nueva cita en San Antonio el año 2017.